Ay, que te quiero yo a ti, guapo. Y yo a ti, guapa. Inma, mentira, no me quieres tanto. Pero ¿por qué siempre me dices esas cosas? Pues porque lo sé, porque solo me lo dices cuando yo te lo digo a ti, a modo de respuesta automática, vamos. Anda, no seas tonta, si yo te quiero un montón. ¿Lo ves? Es que solo me lo dices porque estamos hablando del tema. Mira, de allá de decirlo, porque es que me da coraje que te pongas así. Sí, 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 ya sé que te dan coraje muchas cosas de mí. Es que eres muy pesada con el no te quiero, te quiero, te quiero, no te quiero. Esperamos, a ver, si dices el no te quiero antes que el te quiero. Chiquillo, dime ya la verdad, que no me quieres tanto. Mira, Isa, que sí, que lo que tú digas. Lo sabía, tío, qué fuerte, vamos.